El día en que tu naciste Cacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cándoron los ríos, señores Ya viene amaneciendo Y a la luz de ti adocción Levantate de mañana Mira que te apaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un santuán 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 Y le grabas ahorita Vamos a bailar con tu amorita ¿Alcohol? Y le grabas ahorita 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 Y le grabas ahorita